Esto es ProyectoSolidero.com Amas y caballeros, bienvenidos esta noche Esta es la música Directamente desde la colonia San Felipe de Jesús La famosísima Chiquibanda Aniversario San Judas Tadeo Damos y caballeros, que ustedes se diviertan Esto es La música que tenemos preparada esta noche para ti Damos y caballeros, hoy los bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes hoy En esta gran ocasión Bueno, pues nosotros ya estamos de regreso, claro que sí, para toda la gente Para toda la gente que ya se da así Aquí, nada más y nada menos que Auditorio de Atramica Hoy para saludar a grandes y grandes bailadores Como Joel y sus nenas Hoy para saludar a la mafia de la salsa, claro que sí, ya presentes esta noche Para saludar a los gemelos fantásticos, a los dioses de la descarga, el comandante Chuqui Hoy para saludar a mi compadre Luis de Santa Julia Hoy que tenemos preparado un programa especial para todos y cada uno de ustedes Damos y caballeros, que se empiecen a abrir las ruedas Porque ahí está el flaquito Grimaldi Esta noche es una noche para rumbiar ¡Iniciamos! Vique Miranda, la excelencia del sabor Oiga mi gente, lo que me pasó Esto es la música de la excelencia para ti Ahí está para el sonido troyano Ahí está para los chambocis Ahí está un saludo para Hugo, organizaciones, cuñados Infona Norte Donde no debía Ándale Lalo A lo oscuro metido Y el agüerito de la salsa A lo oscuro metido bien Ahí está para Isa La sabrosita de la salsa Y el cacho de San Martín Lo que me sucedió Hoy no va Hoy no va Ahora que vengo arrollando Anthony Emito Cayo Ahí está para la banda de los checos San Juan Atlamica Ya lo duro metido en Perico Buscando Ándale Ya lo duro Me desandare Ahí está la mafia de la salsa Sonido buenbeleco Sonido Pro salsa Salcero Ahora con la excelencia Yo la busqué Hoy no más Toca a poquito Benjamín Escucha ese piano Toca a poquito Ese piano Toca a poquito Benjamín Ahí está para el Fox Para Uriel Alex Lumba El Winnie Para el Nene El Nene Salsa Oye ese piano Anthony Toca a poquito Benjamín Esta es la música De la excelencia Esto es Simplemente Lo que nos hace Diferente Venga ese piano Ese piano Ese piano Bonito Benjamín De excelencia Ahí está para mi sobrino Chinito Jackson Tenguero de Coraza Ahí está para las mafiosas De la salsa Ven esos cueros Esos cueros Sandy Jiménez Y Radio Chambultepec Y los piropos Ahí está para son peruano Ahí está para el pipo El grillo Y la banda maldita De Coyotepec Sintoniza Sintoniza Proyecto Solidero Proyecto Solidero Ahí está para el melón El spy El elnuco Los borneos De todas las chiquibandas Y un buen norte De todas las chiquibandas Ándale Lalo Pedro Perea No Es Lalo Que se arma en cerruera Este es el enviado del sabor Ramirix Allá nos vemos el 25 Ahí está para el tiruchito Y el famoso vino Jackson Hoy nomás Hoy nomás El mancito Ahora un pianito Esta noche para ti El mancito Ese piano Ese piano Ese piano Ahí está para el club Solo para rumberos Ahí está para el pinche Goku De Chan De Chan Vermancito La excelencia del sabor Ándale mojarras Esa mojarras Y su mojarrita Ahí está para la organización Guardios De Coyotepec El leche El bacha Arma De Coyotepec Ese piano Ese piano Ese piano Ahí está para los pirombos De Escapotzalco Proyectosonidero.com Ahí está mi amiguita Zayda La chaparrita Zayda Ahí nomás Ahí nomás Ándale comandante Chucky Esos cueros comandante El mancito Esos cueros Esos cueros Esos cueros El mancito Ahí está para Mari Ándale compadre No callo Ahí están los dioses De la descarga Y el club Es verde Ahí está para Lugo La revelación De los cuñados El mancito Ahí está para el villaco Cuero Chino Charly El yona Tocha a la banda De liberos Dos fiscales La excelencia La excelencia La excelencia La excelencia La excelencia El mancito Ándale Jueli Y sus nenas Ahí está para el famosísimo Gitaro Ese es Gitaro Y la bellísima La bellísima Pati Mi sobrina Ahí está la familia Medina Salsea 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 La vengo buscando La vengo buscando La vengo buscando La vengo buscando Y los gemelos fantásticos La vengo buscando Ahí está para Don Pepe Y Doña Betty La vengo buscando Richard Y Erani Salsea Siempre con la excelencia La vengo buscando La sigo La vengo buscando 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 La mafia de la salsa Di granque La vengo La vengo buscando La vengo buscando La vengo buscando Y yo creo que estoyendo De la legusea La vengo buscando La vengo buscando Hay que ponerse pelos para tocar La vengo buscando ¡Antonín! Y la gente de Sensación Barranco Mi compadre Beto La vengo buscando Allá nos vemos 19 de diciembre La vengo buscando La vengo buscando El niño de la salsa El niño de la pencilla La vengo buscando La vengo buscando Esa es mi debilidad La vengo buscando La vengo buscando La vengo buscando La vengo buscando Mira por ese amor La vengo buscando Oye no sé qué hacer La vengo buscando Esa es mi gran cariño La vengo buscando Ahí está para la banda Púrpura Eric Guapi Cucu Agoniza ya Bueno pues Vamos a bailar señores Porque ha llegado el momento De guarachar Guarachar con mucho sabor Un tema Un tema que Los ha escuchado Usted lo ha escuchado A ritmo de salsa Vamos a escucharlo ahora A la hora De el ritmo De la música cubana Vamos a bailar esto que dice Vamos y caballeros Vamos a bailar este tema Que se llama La toalla Viernes 30 de diciembre Pancho y Sensación Caney Anabacón 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 Ramón Era la 17 Anabacón Ese trata Toño Anabacón Cucu Pachán Ah Fue una centro post Ay Ramón Anabacón 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 Ahora que la toalla Si no yo son siroa Si tú no gozas Yo goza más Anabacón Ahí está por el grillo El pipo Toda la banda maldita Que si guato Si guato Quito Ahí está por Ana Morena Y Lupillo de Tlamica Anabacón 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 En esos metales Que si guato Cambia la proa Que Anabacón Viene pa'cá Anabacón 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 Pichadicho Chuca Arroz con picadicho Chuca Arroz con picadicho Chuca 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 Ahí está para mis siete Guagua De parte de mi compadre Octavio Salve la cueva Guagua 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 Viva 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 La excelencia del sabor Viva Este mal de Anabacón Que si guato Cambia la proa Que Anabacón Viene pa'cá Anabacón Guagua Anabacón Anabacón Arroz con picadicho Chuca Arroz con picadicho Chuca Ándale to'cayo Y los gemelos fanbrásticos Chuca Chuca Lidia Salve la cueva Salve la cueva Salve la cueva Salve la cueva Guagua 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 Y la mafia de la salsa Guagua Y las mafiosas Y prisiones Viva 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 Vivo Viva 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 Vivo Vivo Saludo para las mafiosas de la salsa Anaís Cuidate y salsero esta noche Que el piloto cambia la proa Que Anabacón viene pa'cá Anabacón 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 Arroz con picadicho Chuca Arroz con picadicho Chuca Arroz con picadicho Chuca 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 Ándale don Bebe Doña Betty Salve la cueva Guagua Salve la cueva Salve la cueva Salve la cueva Guagua 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 Viva 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 la excelencia la excelencia la excelencia Ana Bacón esto es la música de la excelencia para esta noche viva 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 La Excelencia del Sabor Vamos a continuar nosotros con la música, con la música que nos gusta Esto es Mi Tocayo, Mi Tocayo y del Tocayo Vamos a bailar esto que dice Ahí está para su esposo del falsero, que como baila Él es Mi Tocayo, El Tocayo de Mi Tocayo Héctor Rivera Y se armó la rumba La rumba ya se ha formado, ahora sí que cuando es Ando buscando rumberos que me sepan acompañar Ahí está para los dioses de la descarga El comandante Chucky Cuando se ha puesto duro, guillo, guillito y exólico Ahí está para ver, Pelecuasa Eso sí que sepan guarachear Lo Celso es el cero Suena bien lo acuero, suena bien el quinto Hueso, préstame el quinto El quinto rumbero, que lo quiero conocer Que soy majadero y quiero echar conmigo Lomba el quinto Alalala, suéname el quinto Ahí está por el Grillo y el Lucio Se falta un buen quinto El quinto, el quinto, suéname Ya nos vemos el 25 Lo rumero bueno, suéname el quinto Lomba el quinto Proyecto Solidero.com Se falta un buen quinto Lomba el quinto Para gozar, para gozar Hace falta un buen quinto Lomba el quinto Para bailar, pa' guarachar Hace falta un buen quinto Lomba el quinto El quinto, el quinto Pero suena el quinto Lomba el quinto Primero, primero, primero Qué bueno suena Primero, primero, primero Quinto ¡Fuera más! Dice, 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 dice Llegaron las chicas de negro ¡Eli! 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 ¡Eli se descarga! Ahí está para Lalo la voz Y la güera Ahí está para el Club Venezuela La banda pelona Los Jambo Kids El Brian El Bellaco Y veros dos Ahí está para mi compadre Omar Y las famosísimas chicas de negro Ahí está para el niño de la pensil Sistema Estéreo Sistema Estéreo Ahí está para el Cachepille Ahí está para el Cachepille ¡Echale humo, chamaco! ¡Echale humo, chamaco! ¡A la la león! Ahí está para el Tata, Toño ¡Echale humo, chamaco! 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 Oye, tímero, bueno, te sé, sabroso, mi quinto Vamos y caballeros, vamos a bailar algo despacito, claro que sí Pero no por eso con menos sabor Vamos a bailar un tema, un tema que simplemente Bueno, pues para aquellas personas, aquellas mujeres que les gusta jugar, jugar un juego prohibido Vamos a bailar, pongan la atención porque como les gusta jugar Sobre todo con dos hombres y lo peor es que los dos son amigos Vamos y caballeros, vamos a sufrir, pero con mucho sabor Ahí está para los gemelos fantásticos, el mojarras y el mojarritas Ya fue la mujer que llenó de ilusiones mi alma La que solo con un beso me trajo la calma Ahí está para el niño de la pencilla El día era perfecta, era miel, tengo una sabiduría Hasta que un día descubrí que contigo me compartía Mientras ella estaba conmigo, compartía mi calma A la mami, a chelas por favor Descaricías que embrián Ahí está para la juanita de la salsa Y sabiendo que ya era tu amor mientras estaba conmigo Allá lejos del juego del amor, juego prohibido Ella me partió el corazón Es que a ella le gusta jugar al juego prohibido No sé si envertencia mi amor, o si de los dos se burló Solo sé que le gusta jugar Ahí está para los adictos de la salsa Mientras ella estaba contigo, compartía mi calma Yo enloquecía con su desnudo Ahí está la chaparrita de la salsa Y sabiendo que ya era tu amor mientras estaba conmigo Allá le gusta el juego del amor, juego prohibido Ella me partió el corazón Yo que le entregué mi ilusión Es que a ella le gusta jugar al juego prohibido No sé si envertencia mi amor, o si de los dos Solo sé que le gusta jugar al juego prohibido Eso Esta noche, la mafia de la salsa Apoyando a Villa Mirando No sé si envertencia mi amor, o si de los dos se burló Tanto que yo Ahí está para la morena Como la adoraba Y digo me engañó No sé si envertencia mi amor, o si de los dos se burló Ella sigue con su juego, destruyendo corazones sin pensar en sentimientos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Antonín! ¡El comandante Chucky! ¡Y los dioses de la descarga! ¡Ajá! Amosadora Esto es un juego, juego de amar Tu traición no tiene nombre Te perdone Dios, no quiero ya tu amor Esto es un juego, juego de amar Ella me partió el corazón Esto es un juego, ella de mi seguridad Esto es un juego, me partió el corazón Tu tranquilo mi amigo, que ya sigas Para el bosne, para el chiqui Toda la banda, la chiqui Buenas noches Preguntar a nadie, que son carines Uy 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 Se prendió el sabor Para el mundo Fue malo Yo te lo dije Ahí está para Jorge Sibodenquero Y su esposa Pate Yo que le entregué mi ilusión Es que a ella le gusta jugar al juego prohibido Ándale, queda Y no sé si enveren a ella, mi amor Me partió el corazón Erika, las chicas de negras El juego prohibido Ah, y el amor El amor El amor Prohibido Juego prohibido Ville Miranda La excelencia La excelencia La excelencia